Binance compra FTX, Starlink limita tus descargas e imagina tener tus juntas de Zoom en una sala de cine. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 8 de noviembre de 2022. Netflix lanzó su Trivia Verso, un juego de trivia interactivo que puedes jugar con el control remoto de tu televisión. Los jugadores obtienen puntajes altos e insignias al responder preguntas lo más rápido posible. Está disponible en inglés, español, portugués, francés, alemán, italiano, coreano y japonés. Google y Renault Group extendieron sus planes de colaboración para incorporar el desarrollo de un vehículo definido por software basado en el sistema operativo Android Automotive. Ambas empresas trabajarán en la creación de un gemelo digital de un vehículo para colaborar y probar nuevas capacidades de inteligencia artificial en simulación con el objetivo de una integración más fácil y continua de nuestros servicios en el vehículo. Además, Renault hará que Google Cloud sea su socio preferencial de servicios en la nube. Ambas empresas empezaron a colaborar en el 2018. El gigante de las criptomonedas Binance firmó una carta con su intención de compra de FTX, un servicio de intercambio de criptomonedas con sede en las Bahamas. En los días previos, el fundador de Binance, Sean Peng Shao, cuestionaba en Twitter la liquidez de FTX, creando una disputa entre él y el fundador de FTX, Sam Vanham Freed. De acuerdo con Shao, se llegó al acuerdo después de que FTX acudiera a Binance por apoyo, el cual terminaría con la adquisición de la totalidad de FTX, ayudando de esta manera a que tuviera capital suficiente. El servicio de internet satelital de SpaceX, Starlink, informó a estos clientes que establecerá un límite de datos mensuales de 1 terabytes tanto en los Estados Unidos como en Canadá a partir de diciembre. Los clientes que superen este límite verán que su servicio se ralentizará hasta el siguiente ciclo de facturación o tendrán que pagar 25 centavos por gigabyte descargable a máxima velocidad. Los datos utilizados entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana no contarán dentro de las descargas. Starlink dice que menos del 10% de los usuarios usan más de 1 terabyte de sus datos. Pasamos a la noticia más importante del día y es que en Estados Unidos la cadena exhibidora de películas AMC anunció una colaboración con Zoom para poder prestarle sus salas de cine como espacios para videoconferencias con hasta 150 personas. El servicio estará disponible en 17 ciudades de este país. Esto iniciará el próximo año. Los clientes podrán adquirir un bloque de 3 horas y Zoom y AMC proporcionarán el equipo para crear su experiencia de Zoom Rooms. AMC también pondrá a disposición alimentos y funciones preferenciales posteriores a la reunión con un costo adicional. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Edwin Castaño, José Luis Bonilla, Wilber Acosta y Cari Aelo. Bienvenidos a bordo, camaradas. Dos efectos quedaron tras la pandemia del 2020, la cual continúa. No hemos pasado todavía de ella, pero ya vamos más avanzados, casi ya viendo la luz al final y no la luz de un tren que viene hacia nosotros. Y estas dos cosas fueron el trabajo remoto y las videollamadas y estas se volvieron recurrentes. Y bueno, también tenemos el hecho de que las salas de cine no tienen tanta afluencia como en años anteriores. Esas son las dos consecuencias que tenemos todavía en este momento. En el primer caso, tenemos a varias empresas que están encontrando resistencia por parte de sus trabajadores para que regresen a las oficinas, a los lugares que como en el caso de Apple, pues les salió carísimo construir su campus para que de repente todos se les pongan así muy, muy quejosos de que yo no quiero ir a la oficina, pero bueno, no? Y eso pasa porque final de cuentas tú invertiste en estos lugares y quieres que se estén utilizando. Además de distintas medidas de seguridad, porque no todo el tipo de labores y depende mucho de los usuarios se pueden hacer de manera pertinente, pues con el trabajo remoto. Tenemos también otro caso que es con las salas de cine y aquí en México en particular vimos cómo Cinemex fue la primer cadena en extender su tipo de oferta. Ellos sacaron antes incluso de que se ofreciera esto en Estados Unidos, el hecho de que tú pudieras rentar una sala de cine para que durante la pandemia estuvieras tú y tu familia, tus familiares o tus amigos más cercanos viendo una sala y gracias a que sería un espacio reducido, pues básicamente la rentabas para ti. Después empezaron a implementar otras cosas. Algunas ya venían como sus secciones de juego y se enfocaron también en la creación de experiencias gourmet, no? Tenemos los los markets, por ejemplo, que se han estado popularizando y ya tienen por lo menos dos en la Ciudad de México y otros que se han estado expendiendo en el resto del país, no? Ahora bien, es interesante porque este enfoque que tuvo Cinemex es algo que va mucho más dentro de las experiencias y en ese sentido AMC tiene esta colaboración con Zoom y bueno, AMC es una de las cadenas exhibidoras más importantes de Estados Unidos. Es como el Cinépolis de allá y a mí me parece muy particular esto porque bueno, te puedo prestar, bueno, mejor dicho, rentar la sala. Esto va a estar únicamente ubicado en 17 mercados en 17 ciudades y puedes tener entre 75 y 150 espectadores. O sea, estamos hablando de salas grandes y ya vimos que el complejo te va a ofrecer servicios de catering, la alimentación, la comida y si quieren quedarse después de ver su conferencia, su evento, su videollamada, pueden tener que porque no se quedan a ver una película ya que están aquí, no? Esta colaboración pues implica que no únicamente van a conectar una laptop al proyector y van a tener todo ahí en la gran llamada. Se va a ofrecer un servicio. Zoom tiene su servicio que es muy similar a los de Cisco, especializado en videoconferencias desde hace, híjole mano, 20 años, tal vez un poco menos, pero te instalan equipo precisamente para que esta transmisión sea lo más amigable posible. Pero qué es lo que va a ocurrir? O sea, a final de cuentas tú vas a ir como asistente a una sala de cine para ver la videollamada, como vieron en la portada del episodio en caso de que lo hayan visto en YouTube o en los textos que tenemos en Substack punto com, que es donde en dancampus punto Substack punto com encuentran las notas del episodio con la descripción y todos estos detalles y las bonitas portadas diseñadas artesanalmente por mí. Y pues a final de cuentas es una videollamada que vas a tener únicamente pues con la gran pantalla. Entonces, pues en realidad a cuántas personas les va a interesar tener este tipo de facilidades? Por un lado, por ejemplo, para un congreso en vez de rentar un centro de convenciones, podría ser conveniente rentas dos o tres salas de cine y ahí vas a tener las conferencias y no necesitarías mover tal vez a todo el personal para que se fuera dentro de una de todo el país a una ciudad, sino que podrías establecer pequeños campus en distintos sectores. En México me imagino, no sé, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, León, por mencionar algunos mercados en los cuales a todos los trabajadores que están ahí, una empresa que tenga presencia en todo el país. Voy a inventar Telmex. Ah, pues de esta manera podría solucionar y podrías tener tu gran congreso en todos lados. Pero de ahí en más, pues bueno, no veo mucha utilidad o mucho interés, ya que dentro de las ventajas que se estaban ofreciendo por el teletrabajo, por ejemplo, pues es el hecho de que puedes estar haciendo tus cosas en calzones en la comunidad de tu casa y no tienes que asistir a otro lado solo para ver lo mismo, ya que eso se pudo haber resumido en una bonita videollamada con tu laptop desde la casa. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las otras ventajas o qué tanta adopción tiene esto y vamos a ver por qué a final de cuentas tenemos muchos espacios físicos que de la misma manera que las oficinas, pues tal vez todavía no se están aprovechando al máximo. Estamos pasando por un momento económicamente complicado, por lo cual, por ejemplo, las salas de cine, las exhibidoras, pues también quieren optimizar esos espacios y si es con gente que ve una película o si es con gente que ve una videollamada, pues lo pueden aprovechar. Pero vamos a ver cómo avanza esta historia. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres conocer alguna de las razones por la que Zoom hace estas colaboraciones, revisa nuestro episodio 194 en donde hablamos sobre cómo las acciones de la empresa van a la baja. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme y nos estaremos viendo en el siguiente programa. Que tengas un magnífico martes.